Adiós mi vida, recuerda mucho que te he querido Que mientras viva será muy tuyo todo mi ser Y si la muerte llega a mis brazos, dulce bien mío Amor y llanto te dejaré, cruel mujer Ha pasado el tiempo y lejos de olvidarte Por mi pensamiento siento un tormento Por todo lo que fuimos siento remordimiento Quizá no supe amarte, no fui un buen amante A veces me pregunto quién tuvo la culpa pa' no vernos más Quizá tú haya sido o sea yo culpable, vamos a olvidar Tienes que, tienes que regresar Quiero ponerme a beber y un cigarrillo a fumar A la mujer que mató mis sentimientos ir a buscar Tú no debiste jugar con mi tonto corazón Lo que has hecho con mi amor te juro pronto vas a pagar No estoy triste No es mi llanto, no es mi llanto No es mi llanto, es el humo del cigarrillo que me hace llorar ¿Quién te crees? Una diosa, flor hermosa que algún día se marchitara Y este es el tributo a Pastor López Del trabuco campesino Desde Caracas, DJ Frank Oye, me diosito santo, tu diaritmética nada sabías Dime por qué en la platica tú la repartiste tan mal repartida Oye, me diosito santo, en qué colegio era que tú estudiabas Porque uno le diste mucho, en cambio a otro no nos diste nada Mi fregaria va llenada, diosito santo, a ti te la canto Mi fregaria va llenada, diosito santo, a ti te la canto Hay mucha tensión que traigo me lao Pa' que la gata perre en duro, mamá Y es un reguetón con otro tumbao Pa' que la roba me dé en su cadera Hay mucha tensión que traigo me lao Pa' que la gata perre en duro, mamá Y es un reguetón con otro tumbao Pa' que la roba me dé en su cadera Ay, 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 bailemos la murga La murga, mami, mía, que es tuya Hace que lo vuelva pa' que te soba Y cuando sube mi cuerpo es truca Dame mi gata loca, tu sanduca Yo soy tu dama y tú mi vagabunda Caderas como las tuyas ya no abundan Por eso soy tu negro y tu cachumba Eres mi abeja que pica, vuela y zumba Zumba me duro pa' darte tonta A mí me gusta, mami, como mueve la cadera Se me para el pelo, la sangre se acelera A mí me gusta, mami, como mueve la cadera Se me para el pelo, la sangre se acelera A mí me gusta, mami, como mueve la cadera Se me para el pelo, la sangre se acelera Hay mucha tensión que traigo, melao Pa' que la gata perre en duro, mamá Es un trayectón con otro tumbao Pa' que la roba me dé en su cadera Hay mucha tensión que traigo, melao Pa' que la gata perre en duro, mamá Es un trayectón con otro tumbao Pa' que la roba me dé en su cadera Pa' que la roba me dé en su cadera